Igual creo que como que las fallas de algunos bateristas son a veces las virtudes también de algunos bateristas, como que da un sonido determinado, por ejemplo en el indie rock existen un montón de bateristas, por ejemplo el de Strokes, y que justo tienen lo contrario de técnica, o sea no es como un baterista ya cero, full studio, sino que tiene su sonido como más poco punk, y eso solo lo puede hacer una persona que nadie ha estudiado batería alto, que es como un primerizo en la música y que se acerca a la música desde una perspectiva como más artística por ejemplo, como de otro aprocho a la música, entonces también me gusta eso, me gusta como los bateristas con identidad.